Actualidad e historias se entremezclan en la representación del espectáculo La Odisea, que llega al Teatro Principal de Zaragoza de la mano de Rafael Álvarez, más conocido artísticamente como El Brujo. Desde el jueves 27 al domingo 30 de marzo, los espectadores podrán disfrutar de esta curiosa adaptación. Me he querido contar La Odisea desde el punto de vista de La Odisea de la sociedad mundial y concretamente la española en estos tiempos, que es llegar a fin de mes. Cuatro sesiones acompañadas de música en directo, donde se unen actualidad, humor e historia en cada uno de los 24 cantos que componen la obra. Lo que he tratado de hacer es un espectáculo cercano a la sensibilidad de hoy, humorístico, pero que al mismo tiempo no renuncie al fuerte contenido estético y poético de la atmósfera de La Odisea. La Odisea es un espectáculo que ha recorrido la geografía española, que lleva en marcha desde 2012 y que espera tener una buena acogida en la capital aragonesa.